Música Peter, una película más Si Una película que ya por el peinado ya Vemos, estuvimos viendo unas fotos Ahí por donde anda La temática, pero contanos un poquito acerca de tu personaje En 4x4 En esta película nueva de esta dupla Que es una maravilla Mira, mucho no te voy a poder contar Pero si es Es un personaje que se llama Ciro Que un poco abordado por las circunstancias Y decisiones de su vida Bueno, está en un momento Medio particular Entra a robar En un auto y cuando quiere salir Queda encerrado adentro Se encuentra con Dari No hay una foto Y filtrar algunas cosas Para filmar también, estuvo ahí En el rodaje Suceden muchísimas cosas, pero bueno Es una película que más allá de la circunstancia De los personajes Es un ser humano En su máxima expresión Dentro de lo que es una decisión Que te puede llevar Para un lado O para un camino O para el otro Y mi personaje particularmente Es todo un laburo muy físico que hay que hacer Entonces ya no pasa tanto por lo mental Sino más por lo físico Bien ¿Fue un desafío para vos hacer? Por supuesto Sí, sí, sí Laburar con directores como Bueno, como Mariano Que fue el que lo dirigió Pero poder charrar con Castón O Kiko de la Rica Haciendo fotografía Bueno, David Que es otro español Que es editor Que es un genio Fue editando Mientras filmábamos la película Haciendo algún armado Muy interesante Un laburo De alta gama De mucho nivel Y bueno Se aprende muchísimo Viste Después Se ve Cuál es el resultado Cómo fluye Nosotros la vivimos re bien La sentimos Y creemos que tenemos Un lindo proyecto por delante Bueno Convivieron en ese escenario En ese gran barrio Que hicieron Que en realidad es un barrio ficticio ¿No? Me estaban diciendo Es un barrio ficticio Y es loquísimo ¿No? Que de repente Poder tener cine nacional Con así Decorados tan grandes Tan potentes Tan a la altura Nada de fondo verde Nada, nada A mí me Me enorgulleció Y me sorprendió muchísimo Y bueno Ahí son esos pequeños accionares Que te vas dando cuenta Por dónde va Perdón Esta productora Y con las cosas Que van queriendo hacer Y siempre apuestan a más Por último Vos hablaste De experiencia De ver Yo siempre que te entrevisto Te pregunto lo mismo ¿Cuándo vas a estar Del otro lado De la cámara? Uy, qué difícil Es difícil, ¿no? Pero Así como Explicando más Me encantaría Me encantaría Me encantaría La verdad Es que me gustaría mucho Siento Todavía que falta Muchísimo laburo Por ese lado Sí, sí En algún momento Lo haré No sé Menos mal que volvió Un poco nomás la voz Pero En algún momento Lo haré Son transiciones Hay que ir viendo Yo Igual con lo que estoy haciendo Aprendo muchísimo Sobre ese área Y bueno Qué sé yo En algún momento sucederá Vamos a ver qué onda Bueno ¿Qué es lo próximo Además de 4x4 Que tenemos que esperar Hasta el año que viene? El Gallo El Gallo En mayo filmamos El Gallo 2 También tengo Muchas ganas De empezar con ese rodaje La primera temporada Me dio La verdad Unas alegrías enormes Y bueno Volver a encontrarme Con todo el equipo técnico Divertirme La verdad Que lo de siempre Bueno Eso sería Sería hermoso Pero Vamos a ver qué onda Yo estoy con muchísimo entusiasmo Tengo muchas ganas de arrancar Pero Ahora Frenar un poquito Quizás Entrenar un poco Y ver qué onda Más adelante Que pueda salir Dedicarle al Gallo Tratar de volver con la obra Al Emperador Y vamos a ver Cómo fluye todo ¿Para el Gallo? ¿Queda el peinado? No, no creo No, no creo Bueno No, no Hay que cambiar Hay que hacer Es otra persona Bueno Felicitaciones No, por favor Muchas gracias No, por favor Gracias.